Cambia las flores por la tarde y revisa los aires acondicionados. Cualquier problema, llamas a la compañía. Claro, cariño. Mi amor, qué gusto. Me alegra verte. Vine preocupado porque... Bueno, yo pensé que tal vez estabas en otro lugar. No pude llamarte, lo siento. Llegué a casa tarde, estaba muy cansada y me dormí. Si ya estás bien, podemos irnos. El chef Arda nos dio otra oportunidad de venir esta noche. Nos estamos preparando. ¿De verdad? Me alegro mucho. No has olvidado la cena familiar de esta noche, ¿verdad? Por supuesto que no. No creo tardarme demasiado aquí. Llegaré a la cena antes de que empiecen a servir. Quiero comprar un regalo para tu familia. Quería recogerte para ir juntos y saber qué opinas. Pero veo que nuevamente iré yo solo. Vayamos esta noche. Haré tiempo para nosotros. Querida, no se trata de si tienes tiempo para mí o no. Se trata de ese nendertal que es incapaz de controlar sus instintos y aún así trabaja aquí. Tailand, ya hemos hablado de esto varias veces. Bien, perdonamos el primer error. También callamos el segundo. Espero que no haya un tercero. En fin, no llegues tarde. No me gustaría hacer enfadar al señor Hasim. No te preocupes. Mi padre no tiene paciencia para darnos otra oportunidad. Estoy de acuerdo. Señor, lo siento. Me retrasé por el servicio. No llegó tarde, ¿verdad? ¿No vendrá la señora Nas? No, no vendrá. ¿Ese saco es nuevo? Sí, señor. No tenía idea de que te pagara tanto. Ay, señor Tailand, no la compré yo. Es un regalo del señor Bora. Bienvenido, señor Tailand. Sí, muchas gracias. Ya lo atienden, ¿verdad? ¿Quiere que lo ayude? No, solo estoy mirando. Gracias. Por cierto, me gustaría felicitarlo. Lo que usted hace es increíble. Justo eso le decía a su hermano ayer. Me temo que no entiendo a qué se refiere. Me refiero a las compras que el señor Bora hizo ayer a su nombre. Todo lo que compró será donado a los huérfanos y a la gente necesitada. Es usted una persona muy sensible, señor Tailand. Lo felicito de nuevo. Dame este. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No crees que te excediste un poco? De nada por hacerte quedar bien. Hablaré contigo más tarde. Ahora no, señor. Gracias. Puede que llegue tarde. Encárgate de mi padre, cariño. Amigo, amigo, mira, tengo una hermosa chaqueta. Tiene su etiqueta. Amigo, amigo, dame algo así como 50 o 100 en efectivo. Oye, amigo, no huyas, tacaño. ¡Tacaño! Buenas noches. Tailand, tú tan amable como siempre, corazón. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Es posible verte y no estar bien? ¿Cómo estás, señor Hasim? Bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Inaz, ¿por qué no vino contigo? Tuvo un imprevisto. Vendrá pronto. ¿Ya conocen a mi hermano Bora? Bienvenido. Con que tú eres el famoso Bora. Tu hermano ha hablado mucho de ti. Bienvenido, joven. Gracias. Es un placer. ¿Qué les parece si nos sentamos? Nas ya no debe tardar. Por favor. Por favor. Tomen asiento, jóvenes. Así es. Soy su tía. Si está ahí, quiero hablar con ella, si es posible. Ah, está ocupada. Lo entiendo. ¿Podré llamarme cuando esté disponible? ¿Puede decírselo, por favor? Nas no me está contestando. Y el teléfono de Sepne me está apagado. En fin. Nas probablemente no podrá venir. Ya será para la próxima. Bora, siéntate. Llegará pronto. Lo siento. Esta noche vamos a tocar en un lugar. No puedo hacer esperar a la gente. Sería una pena. Me gustaría que lo cancelaras. Ya supéralo. Tienes razón. No sabemos a qué hora llegarán. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Te acompañaré a la puerta. No, no. No es necesario. Iré solo. Gracias. De acuerdo. Voy a llamar. ¿Qué pasa, Fesa? ¿Aún no has podido comunicarte con ella? Ya estoy empezando a preocuparme. Debe haber un problema. ¿O por qué no asistiría a Nas a esta noche tan importante? ¿Pero por qué no ha llamado? Debió haber avisado que no vendría. Ay, Hasim. ¿Y si algo malo sucedió? Ya nos hubiéramos enterado. Llamamos al restaurante varias veces. Ay, no tengo idea. Taylan, lo siento mucho. Me disculpo en nombre de mi hija. Por favor, señor Hasim. Esto no es su culpa. Espero que Nas esté bien. Lo demás no importa. Pero honestamente, estoy empezando a preocuparme. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!